Música Es un informativo pues, bienvenidos nuevamente acá a la sede gracias por venir a hacer este cubrimiento de la celebración del Día del Aprendiz, del Día del Instructor y del cumpleaños del SENA que estamos en la celebración de los 60 años del SENA Durante el primer semestre de 2017 hemos tenido un avance significativo iniciamos clases acá, operaciones como tal, el día 23 de enero a la fecha tenemos 375 aprendices cubriendo una población del 30% del área rural 70% área urbana también tenemos aprendices de otros municipios entonces mira que tenemos una comunidad muy diversa dentro de nuestras instalaciones para el 17 de julio se esperan dos grupos más que es el grupo de mampostería y técnico en comercialización de alimentos se vinculan 60 aprendices más hemos dictado formación complementaria hemos beneficiado cerca de 300 personas con formación complementaria en soldadura, en sistemas, en trabajo seguro en alturas y mira que ahí vamos creciendo la idea es, esto es un proceso es un proceso que inició el 23 de enero y que ya pues no nos para nadie porque vamos creciendo a toda marcha si esto es este año que solamente tenemos 6 ambientes convencionales y que no tenemos la segunda fase te imaginas cuando ya se tenga acá la segunda fase construida que es lo que viene la expectativa es grandísima vamos a tener todos los laboratorios talleres de soldadura, de mecánica, de refrigeración la parte de fruber, cárnicos, confecciones entonces Sena del San Jorge es una entidad que promete muchísimo para el segundo semestre viene la convocatoria del cuarto trimestre inicia, esa va del 4 al 13 de agosto vamos a ofertar técnicos en recursos humanos técnicos en gestión administrativa y técnicos en sistemas esa es la oferta que tenemos pues para abrir entonces invitamos, aprovecho para invitar a todo Montelíbano, los jóvenes del San Jorge a que tomen la mejor elección que es la educación estudiar es lo que nos cambia la vida y que mejor que aprovechar estas instalaciones tan bonitas, tan confortables tenemos toda la tecnología y estamos acá para brindarles una educación con calidad se pueden comunicar al celular 310-414-4318 atendemos todas las llamadas sin excepción si por X o Y motivo no alcanzamos a contestar la llamada la estamos devolviendo, devolvemos la llamada a la persona y estamos atendiendo todas las solicitudes también pueden enviar sus solicitudes al correo seviloria.edu.co estamos acá en las instalaciones de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde de 2 a 6 de la tarde a todos